Azul, el perro influencer de Hande Ersel que tiene su propio perfil de Instagram. Ya sabemos el gran amor que la protagonista de Luxe Fishing de Ersel siente por sus mascotas. Para ella son un miembro más de la familia y como tales comparte fotos con ellos cada vez que puede. Pero esta vez ha ido un paso más allá. Y es que la actriz ha decidido abrir a uno de sus perros su propia cuenta de Instagram. El elegido ha sido Azul, un precioso braco de Weimar que llegó a su vida cuando su padre se enamoró de él a primera vista. La protagonista de Luxe Fishing de Ersel ya confesaba hace unos meses en una entrevista a InStyle el enorme vínculo que le une a sus tres perros. Son mis bebés, no puedo decir cuánto los amo. Además, es esta entrevista también confirmó cuál es la razón por la que Niebla, Noche y Azul tienen nombres en español y cómo llegaron a su vida. Todos sus seguidores están al tanto de las escapadas de la intérprete junto a sus tres inseparables compañeros pero este último movimiento de Handel les ha pillado por sorpresa completamente. Más aún cuando, acostumbrados a las preciosas instantáneas que la actriz comparte en sus redes, el perfil de esta cuenta sigue un tono cómico en el que es el propio Azul el que habla en primera persona de sus vivencias. Lo cierto es que prevemos que esta cuenta nos va a dar muy buenos momentos. Y es que cada vez que vemos a Hande con alguna de sus tres mascotas morimos de amor y recordamos los momentazos que su personaje en Luffy Sinder nos ha dado junto a Sirio, el perro de Serkan. La historia de amor de Eda y Serkan, solo en Mediaset. Como ha cambiado todo, el final de la primera temporada nos dejó con un sabor de boca amargo después de que Eda encontrase los papeles del hospital en los que se revelaba la enfermedad que padece Serkan. Pero el inicio de la segunda temporada nos ha dejado en shock. Han pasado cinco años y Eda tiene una niña, Kiraz. Durante este tiempo Serkan y Eda han perdido el contacto y cada uno ha seguido su camino, pero puede que el destino tenga preparada una segunda oportunidad para ellos, ¿te lo vas a perder? Los nuevos capítulos de Luffy Sinder te esperan de lunes a viernes a las 5 y 45 de la tarde horas, solo en Divinity. Disfruta de los capítulos de Luffy Sinder y de tus series favoritas en MiTelePlus. Si quieres disfrutar de Luffy Sinder y las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a MiTelePlus. Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historias de amor favoritas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.